Tiene que madrugar Tengo que allá en España ya es como las 2 de la mañana, pero... Pero el muchacho no quiere mi mierda De una a las 12 del... Al nuevo juego con 12 años, con ese desborde de energía Entendible ¿Cómo lo veo, Nexel? Róbelo Han dejado caer el desactivador, el desactivador está asegurado Tengo aturdidoras, no Mi pequeña va en camino Esto se está re lomo, m*** Hay eco, hay eco ¿Y hablar de? Sí, ya, el resto de bienes ¿Se ha detectado un escándalo, como así? Sí, es que sale por acá el hijo de p*** Ah, entiendo ¿Te ve? Volvió a salir Pero no va a salir más ¡Cambio cargadores! ¡Cambio cargadores! ¡Uff! ¡Me lanza! ¡Láncese, Exel! ¡Oh! ¡Te cargas! ¡Muerto! Sí, ya escuché Hay valkiria, hay eco, hay hasta m*** ¡Pero acá hay alguien! ¿Dónde? Solo queda un agente del equipo ligado En... Canal Navidad Veo ese p*** 15 segundos Navidad está... 10 segundos ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Mamacita venida! ¡Mamacita venida! No la escuchaba estando esto niña ¡Uff! Pero bien, empezamos killiando Siendo la killiación ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Ey está muy lejos! ¡Sí estaba piniéndole un piroma ahí Secuencia del Selma activada Quiero irte a la que me asciende ¡Pum! ¡Vamos allá! Bienísima, Tuzo Bienísima, Excel Pin 3, pin 3 Te pasa a la otra, ¿en va? ¡Ah! ¡Ay, palparito! Es que verdad, ¿por qué están dormidos, compañero? Pin 3, pin 3, pin 3, pin 3 El cráneo Aquí, está mirando para allá Se pasó la otra bomba, Tuzo Están bien, están bien ahora Se pasó por la puerta, así que hay que cuidar Aquí está, aquí está Pin 3, se va para allá Buenísima, Tuzo Intenta plantar, intenta plantar, muchacho Yo te curo que no te vayan por ahí Veo por el SEAX, veo por el SEAX ¡Veo por el SEAX, Tuzo! ¡Veo por el SEAX, veo por el SEAX! ¡Ay, marica! Estuvo el DRO Buena, 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 buena Defensores neutralizados ¡Venten los atacantes! Te hice ver que resca un tiempo al tipo Estuvo bien, está estoy bien Excel Estaba arriba, dándole vuelta Dándole, dándole algo Y dándole, y dándole y dándole Soltando dosis de adrenalina Vamos a ir de caza Me gusta el olor de la caza por la mañana Pinta el juego para todos Soltando dosis de adrenalina No sé Creo que está dentro de B ¿Está dentro de B? Sí, está dentro de B Uy, buenísima Excel Equipo enemigo eliminado por los atacantes Qué bien, ahí lo mantuvimos bien No soy muchachos Grito de guerra y adelante Muy bien, los tres ya estamos arriba Si es que debe ser ¿No cogiste chaleco? Que caro Ah, es que el otro que no tiene chaleco Cocinas preparadas Recargando ¿Cayó el clon de Iana? Destruido el clon de Iana Destruido el clon de Iana Bajo un dron por Harch de nuevo Bajo un dron por Harch de nuevo La Iana creo que va hacia Christmas Pero creo que va a matar al dron Esto es cuece que no veas Debe haber alguien por cigarrillos Si, efectivamente, huy, huy Habría alguien de las ovejas No Ush, marica Ush, pero que pixel tiene ese malparido Ush, ni me apunto Si está ahí en la puerta Igual puerta en esta Si, si, si No, 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 era, era, era el clon Para que se venga, para que se venga Esa si es la verdad ¿Qué haces compañero? Si ya está abierto Los atacantes han colocado un Zedak Deben destruirlo Zedak localizado Protejan la bomba Desactivenlo Hijo de perra Ush, compañero, vamos Y un left Pipia Se va a morir Roto, deroto Ah, mierda Se demoró mucho ese pedazo de pendejo En mosquearse Y lo mató Pan de Yucca Ese tiene que ser colombiano ¿Qué haces aquí? Está quitando el lugar Johan López, ¿qué hice? Johan López, muchachos, ¿qué tal? Ah, su hermano Sergio Hermano, eso yo no lo sabía Voy a sacarmearse en la manta De mal parió No, miérate Ah Parió Los hatches Se fue uno de ellos Y uno de los nuestros está muerto Estamos igual Recargando Tengo que recargar ¿Cuántas papillas? Está al lado de los clones en el segundo piso ¿En dónde exactamente? Algo Algo ¿Muera, Tuzu? ¡Pongo otro cargador! Listo, está acá Muerta, muerta Queda un enemigo ¿Buenas tardes? ¿Aló? ¿Don Aníbal? Sí, buenas tardes ¿Con quién hablo? Toma la partida, toma la partida Ahí, piro ahí Volteando a la derecha Excel What? Lo dejé a nada What? Puta madre, puta madre ¿Qué tiene la cámara? Tiene la cámara, tiene la cámara Podrían piquearlo Atención El enemigo ha encontrado una bomba Debo piquearlo ¿Qué hijo de puta me está esperando, venga? Red, red stars Ay, preciso quedó el dinastía, este que es un dormido de mierda Uy, buenísima Gracias a Dios Siempre apretando a nadie Siempre apretando a nadie Siempre apretando a nadie Siempre apretando a nadie Hay que pasar las cámaras ¿Qué es eso? No me parece el correcto la manera de pasar las cámaras ¿Por qué? Se me hace muy antiguo Ah, sí, sí He pesado a uno Ay, qué hijo de puta Ay, me lo sabía que yo estaba ahí Uy, marica Pensé que la había engañado completamente Pero es que ya me había movido yo Ay, sí, la cagué Se puede, se puede Son Tres para cuatro Yo creo que vaya bajando, Excel Sí, pues No copan de yuca Son tres para tres, Excel Yo creo que mejor se vaya bajando Están droneando desde ventana de pin 3, Tuzo Oh Creo que ya están por pasillo de roja, Excel No, no, no Está aquí pin 3, pin 3, pin 3 En bakery Faltan 15 segundos En el cuartico chiquito de bakery Por allí por pin 3 No, no El otro también Un or one Ah, mi error Va a plantar Está plantando en pin 3, Excel Está plantando en pin 3 Entrete por ahí a la izquierda Matelo 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 Matan, ganamos Buenísima Uh Qué buena, Excel Vamos No llegaron muy solo El otro, quién sabe qué se hizo No lo estaba cubriendo Ah, pero no Puedo hacer el engaño No, es que desde arriba le pegué a esa, a esa Kali Pero como soy manco, no la mate Perfecto Listo, primera partida, primera victoria muchachos